Hola, Maiko. ¿Cómo estás? ¿Ya estás listo para aprender las nuevas palabras de inglés? ¿Sí o no? Vamos, sigamos entonces. Listo para la primera. Aquí tenemos una falda, pero en inglés es skirt. Skirt. Falda. Skirt. Vamos, Maiko. Dilo conmigo. Skirt. Skirt. Muy bien. Aquí tenemos shorts. Shorts. Pantaloneta. Shorts. Dilo conmigo. Shorts. Aquí tenemos t-shirt. 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 Camisa. Vamos, dilo. T-shirt. T-shirt. Aquí tenemos sandals. Sandals. Vamos, dilo conmigo. Sandals. Muy bien. Aquí tenemos bathing suit. Bathing suits. Bathing suits. Traje de baño. Aquí tenemos. ¿Ya te la sabes? Sunglasses. 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 Tu turno, Maiko. Dilo. Sunglasses. Muy bien. Oh, ya son todas las palabras. Las repasamos. ¿Ya te la sabes? Skirts. Digamos dos juntos. Una, dos, tres. Skirts. Y aquí, a las tres. Una, dos, tres. Shorts. Y aquí, t-shirt. T-shirt. Y aquí son sandals. Muy bien. Sandals. Y aquí tenemos bathing suit. Bathing suits. Bathing suits. Sunglasses. Sunglasses. Espero que te vaya muy bien en tu examen. Te quiero mucho. Adiós. Y aquí, t-shirt. 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 Y aquí, t-shirt.